Música Estamos con Enrique Ruiz Escudero, Viceconsejero de Presidencia, en la fiesta del 2 de mayo. Muchas gracias por atendernos. Encantado. Como bien sabes, porque has asistido a Actos, este es el 500 aniversario de la Reforma en 2017. Si quieres dar un saludo a los madrileños, a los españoles y también a los latinos en general, te lo agradeceríamos. Sí, por supuesto. La verdad es que yo solo tengo palabras de agradecimiento y felicitación. Celebrar 500 años de una iglesia es un evento magnífico. Además es un honor que sea en Madrid, donde se vaya a celebrar. Ya estamos colaborando con la Secretaría del Consejo Evangélico para ayudar en todo lo que podamos, con todo nuestro apoyo institucional. Y sobre todo, pues entendemos que la Comunidad de Madrid va a estar ahí, apoyando a los miles de madrileños que siguen la iglesia evangélica y a todos los, bueno, no solo los madrileños, los españoles y de todo el mundo latinoamericano, como muy bien has dicho. Para nosotros es un honor, vamos a estar ahí, vamos a estar presente. Y desde luego que vamos a ir a esta celebración. Esperamos que con el apoyo también de la Presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, para que vea que la Comunidad de Madrid es una comunidad religiosa, es una comunidad que en el sentido religioso es muy plural y que permite que todo el mundo que quiera estar esté a gusto con nosotros. Nos costa el buen trato y el cariño con que siempre, justo, con que nos habéis tratado y gracias también por estas declaraciones. Nada, gracias y un placer y enhorabuena por ese 500 años de salida. Muchas gracias.